Hoy prepararemos colada de zapallo. Primero retiramos las pepas del zapallo y lo pelamos y picamos en cubos. Ponemos a cocinar el zapallo en una olla con agua. Dejamos que se cocine hasta que esté suave. En una olla ponemos la leche, el anís, la pimienta dulce, la canela y la panela. Dejamos hervir y cernimos la leche. Una vez que esté suave el zapallo, lo colocamos en la licuadora y agregamos la leche aromatizada. Licuamos y ya podemos hervir la colada de zapallo. Pero antes de servir, no te olvides de limpiar tostazas con alcoquín, alcohol industrial multiusos. ¡Y listo! Ahora sí podemos hervir la colada. Y así es como hacemos colada de zapallo.